Hoy voy a verte en el parque y no puedo parar de mirar el reloj No imaginarnos muy juntos sentados al sol Hoy voy a ir a contarte que yo quiero darte un futuro mejor He comprendido el destino de mi corazón Amar es para siempre, haz memoria, amar es para siempre Nuestra historia es una historia de amor, tú y yo, de amor, tú y yo y de luz Amar es para siempre, haz memoria, amar es para siempre Nuestra historia es una historia de amor, tú y yo, de amor, tú y yo y de luz Hoy me acordé de esas tardes, de tanto soñar, de cantarle al amor De imaginarnos el mundo con otra ilusión Toda una vida adelante podremos forjar un futuro mejor He comprendido el destino de mi corazón Amar es para siempre, haz memoria, amar es para siempre Nuestra historia es una historia de amor, tú y yo, de amor, tú y yo y de luz Amar es para siempre, salalala, amar es para siempre, salalala, amar es para siempre, salalala Es una historia de amor, tú y yo, de amor, tú y yo y de luz Amar es para siempre, haz memoria, amar es para siempre Nuestra historia es una historia, salalala, amar es para siempre, salalala, es una historia de amor, tú y yo, de amor, tú y yo y de luz Amar es para siempre, salalala, amar es para siempre, salalala, es una historia de amor, tú y yo, de amor, tú y yo y de luz Amar es para siempre, salalala, amar es para siempre, salalala, amar es para siempre, salalala, es una historia de amor, tú y yo, de amor, tú y yo y de luz Amar